Saludos especiales amigos que nos siguen a través de la red social. En esta oportunidad nos trasladamos hacia el municipio de Zapotitlán, Jutiapa, para darle cobertura especial a la elección de señorita Imbacosa, Zapotitlán, Jutiapa 2018. Así que es un gusto para mijutiapa.com compartir las actividades que se están realizando en los municipios de nuestro departamento. Así que disfrútenos y bienvenidos a esta transmisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!